Tras la designación este viernes de Cristian Carreño López como rector interino de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el aún rector de esa casa de estudios, Eduardo Bautista Martínez, calificó el hecho como una suplantación y usurpación al cargo por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, el Estauo, y advirtió que interpondrá la denuncia penal correspondiente. En tanto, la violencia se hizo presente en Ciudad Universitaria. Aquí las breves Vivo Noticias. Un total de 44 migrantes, hombres y mujeres fueron asegurados este viernes en un operativo conjunto, implementado por personal del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, en la terminal de autobuses de primera clase del ADO. Las personas indocumentadas fueron trasladadas a la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración. El Gobierno de la Ciudad de México levantó la recomendación del uso de cubrebocas en espacios abiertos a partir de este viernes, por lo que será opcional usarlo. Al informar que la conferencia de hoy sobre el COVID-19 en la capital del país será la última ante la baja de contagios, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó usar la mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público. El Papa Francisco ofreció hoy disculpas por la tragedia de la violencia ejercida durante tres décadas en internados católicos para indígenas en Canadá y manifestó su deseo de viajar a ese país a finales de julio próximo. La selección mexicana de fútbol tendrá como rivales a Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, tras realizarse esta mañana el sorteo, donde el tricolor se ubicó en el Grupo C de La Justa. El cruce será con el Grupo D, donde se encuentra Francia, la actual campeona del mundo. Hasta aquí las breves Vivo Noticias.